Estamos cansados de la motivación, y no porque esta no sea buena, todo lo contrario, nos encanta. Pero ya estamos tan acostumbrados a motivarnos constantemente con diferentes cosas que ya no sabemos dónde buscarla. Por eso, en este vídeo vamos a ver 7 puntos prácticos que te devolverán la motivación, ejecución para cumplir tus objetivos y progreso. El descanso La fuerza de voluntad es un recurso imprescindible y fundamental para cumplir tus objetivos. Para mantenerlo al 100% hay que descansar. El sueño crea lo que se llama Ego Depletion. Es clave para mantener tu fuerza de voluntad alta. Gran mayoría de las personas suelen saltarse la dieta y comer mal. Adivina cuándo pasa esto. El 90% de las ocasiones es cuando estamos cansados y estamos en un modo vago, que te da todo igual. Por ejemplo, cuando estamos de resaca o cruda, arrasamos con comida basura. Actúa Simplemente iniciar una tarea que tienes por objetivo significa que es más probable que la termines a que no. Es muy común escuchar los objetivos de la gente, como quiero bajar de peso, aprender un nuevo idioma o incluso trabajar en ser una mejor persona. Pero ninguno ha dado el primer paso y todo queda en palabras. No hay una planificación de inicio ni una ejecución. Si te sientes aludido, elige un lunes y da ese primer paso y verás como te sientes bien y tu motivación empezará a arrancar. Encuentra tu entorno Rodéate e involúcrate con gente que te motive. La influencia de los compañeros y gente que te motiva es buenísima para crear nuevos hábitos. Esto es algo muy común y que todo el mundo sabe. Pero de nuevo, vamos al consejo 2. Hay que dar ese paso y moverte hacia donde están ellos. Las energías se pegan, tanto las buenas como las malas. Así que busca aquellos que te caen en las pilas y te den motivación. Planifica y consigue Ser productivo te hará sentir bien. Muchas veces es mejor hacer 25 minutos al 100% que estar 2 horas al 30%. Esto se llama Pomodoro Technique. Es conseguir que tu mente se involucre al máximo con la tarea aunque sea por periodos cortos de tiempo. Esto incrementa la agilidad mental y te crea iniciativa para seguir avanzando. Una vez que cumplas la tarea, te sientes bien y tu motivación incrementa. Mira lo que comes Asegúrate de comer bien. Nuestros cuerpos convierten los alimentos en glucosa proporcionando energía. Por desgracia, no todos los alimentos se metabolizan por igual. El azúcar puede jugar malas pasadas si no controlan los picos de insulina. Ten en cuenta que la energía proveniente del azúcar se desploma al rato. También, las comidas pesadas dan energía pero el proceso es un trabajo duro para el estómago, disminuyendo la cantidad de oxígeno que llega al cerebro. Un consejo para estar rápido mentalmente y poder centrarte en tus objetivos generando esa motivación es elegir lo que vas a comer antes de que tengas hambre. Busca la progresión Convierte tus objetivos en un nuevo hábito dividiéndolo en etapas. Muchas veces queremos meternos en un nuevo hábito de 0 a 100 para alcanzar lo propuesto. Estos son cambios drásticos y difíciles de mantener. Por lo contrario, dale progresión. Si quieres seguir una dieta estricta, comienza haciendo el desayuno. Y los siguientes días o semanas le vas introduciendo las siguientes comidas. De esta manera irás construyendo un hábito. Y no será tan difícil mantenerte en la fase que te motive a seguir. Empieza tus objetivos los lunes Comienza tus objetivos los lunes. Estudios han demostrado que si fijamos un punto de comienzo temporal como es un lunes, es más probable que cumplamos el objetivo. Este punto de referencia temporal separa nuestros fracasos pasados de las nuevas oportunidades. Nuevos lunes, nuevos ritmos. Al pensar en una nueva etapa, tu mente lo coge con ganas y te motivas. Como veis, son 7 puntos sencillos y fáciles de aplicar que te guiarán por la ruta de la motivación y el cumplimiento de objetivos. Por naturaleza, la motivación aparece, pero hoy en día la tenemos saturada. Los resultados de antes ya no los conseguimos. Por eso, hay que analizarlo desde un punto práctico e intentar conseguir que revivamos la motivación. Educando a la mente en la obtención de objetivos o, dicho más profundo, sueños que nos proponemos en esta vida. ¡Gracias! ¡Gracias!